...de tu recuerdo permanente, porque en el suelo hay muchas trampas Te embragaste de amor y me lanzaste por la rampa Yo sé qué hacer con tu adicción a las mentiras que conozco Y me cuento siempre de mi vida Tú eres siempre de mi vida Y me cuento siempre de mi vida Y me cuento siempre de mi vida Y me cuento siempre de mi vida